...y cartografía, además de tener en cuenta estas cuestiones que pueden disfuncionar el análisis, nos enfrentamos cada vez más a la necesidad de aportar información, como servicio público que somos, información con mucha granularidad, con mucho nivel de detalle para atender cuestiones de gestión de servicios y de medidas, por ejemplo, sanitarias o cualquier otro tipo de cuestión dentro de la gestión pública que implica el conocimiento cercano del territorio. Esto cada vez, el nivel de detalle solicitado cada vez es mayor. Esto nos pasa a nosotros como instituto autonómico, pero es una cuestión supranacional también. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible tan conocidos. Bueno, hay toda una línea de trabajo para intentar volcarlos al territorio y medirlos de la forma más cercana a la realidad de las personas y del medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con el Instituto de Estadística nosotros debemos poder atender preguntas como las que aparecen en la pantalla, ¿no? ¿A qué distancia residen los alumnos de un centro educativo? ¿Cuál es el mercado o no mercado? ¿Cuál es el número de alumnos potencial en un centro educativo? Porque así los servicios educativos pueden gestionar también los profesores y los recursos. Cuestiones como la que aparece también, ¿no? ¿Dónde recibe la población que recibe servicios de tratamiento de residuos colidos en una zona concreta de tratamiento? Pues a lo mejor eso es interesante a la hora de calcular el dimensionamiento, rutas, etcétera. Por otro lado, no solo estas cuestiones de gestiones de servicios, que sí que están directamente vinculadas a la población. ¿Me escucha regular? ¿Ahora se escucha mejor? Se escucha un poco de eco, pero yo creo que es por las mascarillas y eso. Se te escucha bien. Yo lo que he hecho, si bajo el volumen, se escucha un poquito mejor. Pero se te entiende, Iria. Vale. Bueno, lo lamento. Es que estoy en un despacho cerrado y tengo que seguir con la mascarilla. Disculpa. No te preocupes. Bueno, como comentaba, no solo estas cuestiones de gestión de servicios directos a la población requieren conocimientos cercanos de la realidad, de dónde recibe y dónde trabaja la población, sino también cuestiones que hasta ahora las estadísticas trataban de forma un poco colateral o de forma residual, pero que no era algo fundamental dentro de la medicina estadística, porque todavía no hemos estado conscientes. No formaba una parte tan prioritaria del debate público, pero todo lo que tiene que ver con el medioambiente y con los fenómenos medioambientales naturales, cualquiera que lo piense tiene claro que no se ajusta a los límites administrativos. Lo que sucede en el campo o lo que sucede con el clima o simplemente cualquier factor medioambiental, no se va a ajustar a un límite administrativo para su observación ni para su impacto. Entonces, cuestiones como la que también aparece en la pantalla, ¿no? ¿Qué población reside cerca del punto donde se pretende establecer una industria que puede ser potencialmente dañina o contaminante? Realmente, la que es dañina o contaminante no debe tener población cerca. Pero incluso a la hora de establecer una industria con cierto grado de perturbación o de contaminación o de incomodidades, se valora qué población reside en el entorno cercano. Y esto, de nuevo, no responde a la población que reside en una sección censada ni la que reside en un municipio, sino la que reside en torno a un punto. ¿De acuerdo? Cuestiones como cuánta población no dispone de una zona verde a 10 minutos a pie de su casa. Esta es una de los indicadores que se está calculando ahora mismo para cuestiones de ODS, de desarrollo sostenible. Y el ejemplo más reciente que tenemos es quizás la pandemia y las necesidades que ha habido de tomar muestras centinelas de las aguas residuales. Bueno, ahí también había que decidir en qué punto se tomaba la muestra centinela. Y para eso también es necesario conocer, valorar en qué espacio concreto del territorio hay un tipo de población u otra y considerar que ese punto es el más adecuado para tomar la muestra centinela. Bueno, todas estas cuestiones, con los estándares de difusión y territoriales habituales que manejamos en la estadística, pues no se podían tratar directamente o de forma tan adecuada como sería. Y esto no lo percibimos solo nosotros en el dieta. También había ya iniciativas europeas para intentar dar un paso, no dejar de lado los medios administrativos que tienen todos sus sentidos, sino dar un paso hacia la integración de la información estadística y otros tipos de información, como por ejemplo la información, el formato raster, que está bastante vinculada a la información medioambiental. El formato raster lo que hace es a cada píxel, cada celdilla, cada cuadradito, pues darle un valor. Y así es como es el tipo de formato que se puede usar para datos medioambientales. El caso es que, bueno, desde el ámbito europeo, el Fórum Europeo de Estadística y Histografía estuvo trabajando ya en 2013, 2011, sobre la idea de una división uniforme, el territorio, que permitiera comparación directa entre territorios, pues que tuviera cada territorio la misma dimensión y que además aportara un valor añadido considerable a la hora del análisis, que es la estabilidad en el tiempo. Porque todos los límites administrativos, como responden justamente a gestión de recursos, pues cuando cambia el gestor, me refiero, cuando un ayuntamiento deja de ser ese propio ayuntamiento y se fusiona con otro, o se cinde, o en las secciones censales hay un cambio en el tamaño de la población y una sección censal se divide en dos. Todo esto complica bastante y limita una comparación temporal estable en el tiempo. Entonces, dentro de este foro estadístico y geográfico, se propuso la construcción de una malla, que a modo, así como analogía, la malla equivale a las hojas cuadriculadas en las que hacíamos cuenta, pues esto, la malla es poner una hoja de este estilo, transparente, sobre un mapa. Entonces, a lo que llamabas semilla, pues ahora lo llamas 1KM, 8.925, una retagra tremenda de cifras, que lo que viene a indicar es el rétice en el superior izquierdo de cada celda. ¿Vale? Aprenderse la celda es complicado, yo no sé ni la... Perdona, ¿sigue sin oírse? Se escucha regular, yo lo entiendo. Alguno de los espectadores dice que no se entiende bien, yo te estoy escuchando bien, vamos. Porque ¿habría la posibilidad de cambiarte a un despacho que no tengas que usar mascarilla y día, o eso no es posible? No, verdaderamente es que no sé bien, lo lamento muchísimo, ¿eh? Me voy a quitar una de las dos, como dicen, aunque ahora lo he intentado. Mira, yo creo que, mira, voy a hacerlo. Tengo las puertas cerradas. Venga, voy a intentar mejor ahora o se sigue viendo mal. Yo creo que mejor, a ver lo que comentan los espectadores, yo te escucho bien. Bueno, en el punto en el que estábamos, simplemente estaba diciendo que esta cuestión de aportar información a un área regular, está en el tiempo, no es una idea nuestra, sino que el foro estadístico y geográfico europeo ya empezó a trabajar en ella en 2011 y, de hecho, el censo de 2011 para la Unión Europea se solicitó a todos los países que le intentaran volcar en esta malla, que es una malla compuesta por celdas de un kilómetro por un kilómetro de lado, ¿de acuerdo? Nosotros, desde el IECAM, planteamos una malla integrada dentro de esa malla europea, pero en vez de celdas de un kilómetro por un kilómetro de lado, empleamos celdas de 250 metros por 250 metros, ¿de acuerdo? Con lo cual dividimos esas celdas de un kilómetro por un kilómetro en 16 celdas de 250 por 250 metros. ¿Qué añadido tiene la difusión de esta información? Bueno, pues, tiene una complejidad añadida, que es la producción de esta información. Porque, claro, para producir esta información ya no simplemente agregas, quizás, los individuos que tienes registrados en cada municipio, ¿no? Aquí tienes que trabajar la información desde el microdato para poder georreferenciarla en el plano, luego poner esta hoja que estaba diciendo yo transparente de cuartículas exactas y agregar todos esos puntos que has georreferenciado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es imprescindible tener un gran volumen de información detallada que nosotros tenemos porque tenemos acceso a registros administrativos, tener bien trabajada la información relativa a la dirección, y tener una información espacial de referencia, es decir, tener un plano en el que tengas los portales que te permita vincular la dirección con el punto portal, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos gracias a CEDAW, la parte que se remite a la información espacial de referencia. Gracias a que el género digital unificado de Andalucía y a su mantenimiento y constante actualización, nosotros somos capaces de ubicar a las personas en el punto en el que residen. Y una vez ubicamos a las personas en el punto en el que residen, tenemos también ubicadas todas sus características, tenemos ubicadas las personas por edad, por si están empleados o no, por sexo y por muchas otras cuestiones relacionadas con procesos administrativos, otras que les ponemos de información, como por ejemplo, si perciben una pensión contributiva, qué tipo de pensión, qué importe, afiliación a la Seguridad Social, etc. En cuanto a este iconito que aparece al fondo de viviendas, bueno, también hemos empezado recientemente a trabajar con la información de catástrofe. Entonces, hemos georreferenciado también todas las viviendas en funciones características y esto también se aporta a nivel de CEDAW. Bueno, antes de difundir la información, que esto me lo he saltado y quizás volvemos a la diapositiva anterior, nosotros una vez que tenemos georreferenciada la información, agregamos a CEDAW, no podemos difundirlo directamente, sobre todo en el caso de población. En el caso de viviendas, sí, porque procede de la información pública de catástrofe, pero en el caso de población hay que tener en cuenta que la información propia de la persona, sus características, su nacionalidad, si está empleado o no, si percibe una pensión contributiva, es información que no es información pública, es información que uno si quiere comparte y si no quiere no comparte. Entonces, nosotros, antes de difundir los datos, en el caso de población, sometemos a los datos a un control de divulgación estadística, que es proteger aquellos casos en los que el número de observaciones es tan reducido que puede permitir la identificación de una característica que en principio no es. Es por esto que vosotros, cuando vais a consultar o si usáis estos datos, veréis que en algunas celdas aparece un menos uno, un menos uno en el que haya menos una población. Es que para esa celda no hay población suficiente como para difundir la información de manera anonimable a la que está. Con este trabajo que hemos desarrollado nosotros, el cambio, aunque no se ve muy bien quizás en el mapa, porque claro, al alejarte, aquí donde gana potencia la información es en un análisis cercano, local. Al alejarte quizás no lo percibís mucho, al alejarte. Pero aquí sean, entre el mapa que tenéis arriba, el andalucía, y el que tenéis en la parte de abajo de la diapositiva, pues se ha pasado de 5.900 datos, un poquito más de 5.900 datos de población, a más de 50.000 datos de población. Entonces, bueno, la capacidad de análisis es completamente distinta y las herramientas necesarias también son distintas. Os presento también el mapa de la Unión Europea, porque, bueno, si recuperáis después el primer mapa que vimos al comenzar, la realidad poblacional es totalmente distinta, ¿vale? Y ese es el mapa que corresponde a los resultados del centro de la Unión Europea. Bueno, nosotros, en términos de malla estadística, es decir, para estas celdas de 250 por 250, el 1.400.000 celdas que cubre más de 1.400.000 celdas que cubre Andalucía, para estas celdas, para todas, damos la información, en el sentido de que las únicas que tienen un dato de población son 50.000. Entonces, para todas las demás queda claro que ahí no hay nadie habitando. Y para cada una de ellas no solo damos la cifra de residentes en esa área de 250 por 250, sino damos la población por sexto, la población por nacionalidad, la población por grandes grupos de edad, la población por lugar de nacimiento en relación con su presidencia actual y el tiempo de residencia, un poco una cercanía a lo que es el arraigo al territorio, lo que podría ser el arraigo al territorio, la afiliación a la seguridad social, la afiliación por sexo, afiliación según formación laboral, demandantes de empleo, demandantes de empleo por sexo para registrado, perceptores de pensiones contributivas, por sexo y por tipo de pensión, y luego ingreso mediado. Es decir, para el territorio se da una información de mucho detalle y demográfica y social en función del tipo de estudio que se quiera realizar. Para estos datos, nosotros también ofrecemos desde el año pasado un indicador en términos de calidad. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con términos de calidad? Nosotros georreferenciamos a la población a su lugar, a su dirección de residencia. Esta georreferenciación en el 95% de la población de Andalucía se hace de manera exacta al portátil. ¿De acuerdo? Pero hay un 5% que se hace a través de métodos indirectos, es decir, a través de modelización de datos auxiliares, de modelización espacial a partir de datos auxiliares. Quiere decir que este 5% de población tiene más incertidumbre en cuanto a su ubicación verdadera en el territorio. De esta manera, nosotros para cada celda aportamos el dato de porcentaje de población que ha sido georreferenciada de manera directa y porcentaje de población que ha sido georreferenciada de manera indirecta. Porque si utilizáis los datos veréis que hay zonas del territorio que tenemos mejor informadas y entonces a la población la podemos georreferenciar mejor. Y zonas del territorio, porque a lo mejor las direcciones o la consolidación de la nomenclatura de las direcciones no está tan desarrollada y nos resulta más complicado localizar de manera exacta a la población. Como comentaba, hemos comenzado una línea el año pasado de incorporación de más información, difusión de más información de medios estadísticos, en este caso no información relacionada con la población, sino con el espacio construido. Porque veíamos que la población es interesante para conocer el territorio, no es interesante sino crucial, pero hay toda una realidad que también afecta a la gestión medioambiental y a la gestión de servicios. Hay toda una realidad que no es habitacional o no es una residencia principal, pero existe y ocupa una parte importante del territorio. Así como os comenté que el 3,6% de las celdas está habitada, cuando analizamos la superficie construida, el 9,9% de las celdas está registrada de viviendas. Entonces, bueno, hay una diferencia importante entre la ubicación de la población y la extensión del espacio construido. Y creemos que es relevante, y desde la consejería de Fomento nos han comentado que es muy útil esta información. Y está disponible igualmente en celda, en malla estadística, tanto el número de viviendas como la superficie construida de las viviendas, en cada celda, la antigüedad de las viviendas, la tipología de las viviendas, y también, en términos generales, la tipología constructiva por celda. Es decir, en cada celda, la superficie construida para todos los usos que contempla la TAPS. Habéis visto puntos extensivos, pero ahora haremos así una vuelta rápida a la página web para que veáis toda la información. ¿Cómo se puede acceder a esta información? Bueno, se puede acceder de muchas maneras. Personalmente, y ahora lo veremos, os recomiendo que os familiaricéis con sistemas de gestión de información, que son los que os van a permitir explotar toda la potencialidad de esta información, porque lo interesante es combinarla con otras tonificaciones, con otros datos, y que hagáis vuestros propios modelos y vuestros propios análisis. Pero bueno, ahora lo veremos en la página. Voy a intentar, ahora voy a intentar cambiar de pantalla y os lo enseño, pero la información se puede visualizar a través del visor, ¿de acuerdo? Donde podéis consultar una calle, un barrio, y directamente el visor os lleva zoom a las celdas que implican esa calle virtual. A través de datos espaciales, como he enseñado aquí, datos espaciales es descargaros el mapa de Andalucía y poder consultarlo a través de un sistema de información geográfica. A través de una hoja de cálculo, también lo veremos ahora. ¿Por qué a través de una hoja de cálculo? Bueno, porque vemos que a la gente la cuestión de tratar la información geográfica a veces les resulta compleja. Entonces, lo que hicimos fue crear una hoja de cálculo, que ahora veremos, en la que las celdas tienen una numeración habitual, ¿no? Una tonumérica, correlativa, dos de uno, en adelante. Y tenemos un visor en el que uno puede consultar las celdas que caen en el territorio que quiere ver y luego se va al Excel, o en general las anota, luego se va al Excel y busca esas celdas y esa información. Es un medio camino entre información espacial y información alfanumérica, pero puede ser el sitio. Y luego, a través de servicios de visualización de información espacial, que son servicios que en vez de descargar, como habíamos dicho en datos espaciales, en vez de descargar la información en vuestro ordenador, os conectáis a través de una U, de un enlace, vuestro SIF, vuestro sistema de información geográfica se contacta con nosotros y trabaja con la información online en vez de descargarla directamente en vuestro ordenador. Esto es así para todos los datos espaciales que tenemos, ¿de acuerdo? Para la población, para el espacio construido, tenéis la misma metodología de uso de información. Voy a hacer una pequeña navegación. Si no veis mi pantalla, por favor, me lo escribís, ¿de acuerdo? Se ve bien, la web, Iria, se ve perfectamente. Fenomenal. Pues aquí estamos en la página del Instituto de Estadística y Cartografía y todos estos productos que estamos tratando hoy en malla estadística se infunden en el apartado de georreferenciación. ¿Por qué? Porque es información que está construida a partir del punto georreferenciado. Por eso está dentro de este apartado de georreferenciación. Está construida de abajo a arriba, sumando toda la población que ha sido georreferenciada de manera puntual. Entonces, bueno, el ejemplo de cómo podéis consultar, ¿no? Pues os metéis aquí en distribución espacial de la población, tamaño completo, y aquí se ve muy poquito, ¿vale? Muy poquito por lo que comentaba. Es que aquí la información tiene mucho nivel de pantalla. Entonces, pues, ¿qué podemos ver aquí? Pues, si nos metemos en herramientas y le damos a I, ¿ok? Y pulsamos en cualquier celda, ¿vale? Nos da la información sobre población total, por ejemplo, en la celda, ¿de acuerdo? Aquí podemos seleccionar cualquier otro tipo de las variables que hemos mencionado y el año para la que queremos observarlo, porque nosotros, bueno, empezamos a diciembre en 2013, pero luego nos animamos a aportar una información histórica del censo de 2001 para quien quiera hacer análisis históricos o bien en esta edad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora pincho en cualquier celda y lo que me da es un porcentaje de población por nacionalidad. Y lo mismo, pues, si busco, por ejemplo, ingresos por jubilación, ¿vale? Me da la mediana de ingresos en esta celda, es decir, el 50% de los que perciben personas de jubilación y reciben en este punto, en este punto, en esta área, se perciben una tensión inferior a este lado, ¿de acuerdo? También podéis, si os interesa una zona en concreto, pues buscar por calle. Voy a ponerse un día porque a veces... Vale, pues, podéis buscar por calle y veis, bueno, si ponéis el número, también os va directamente al número que queráis. Y si os interesa localizar, pues, toda la calle, tenéis de fondo sedado, con lo cual podéis ver la calle y podéis decir, bueno, en todas estas telas. Claro, esto es todo visual, ¿de acuerdo? Aquí no estáis trabajando con el dato para trabajar con el dato. La recomendación es usar los datos espaciales, los servicios de descarga, o, si no estáis familiarizados con la información, con los sistemas de gestión de información espacial, pues, la hoja de cálculo. ¿Vale? Pues, la hoja de cálculo funciona. Aquí pongo otra vez calle, y aquí, y la hoja. Podéis usar cualquier ejemplo, ¿eh? Yo es que como es una calle que tengo cercana, pues, bueno, aquí me he puesto un... me he puesto una solución de información que no es la que yo he sacado, pero venga. Pero yo sé que este contenido se da cerca. ¿Vale? Aquí me... si veis, bueno, si os ubicáis en el mapa, podéis identificar. Yo lo estoy identificando porque si es familiarizado, vosotros si buscáis algo que os resulte próximo y familiar, pues lo podéis identificar igual. Yo aquí veo que la celda numerada como 3.212 y 3.313 recoge información de la calle Jesús del Gran Poder. incluso la 3.182, 3.182, 3.181, 3.212 y 3.211. Una vez que he localizado las celdas que me interesan, pues, en el Excel que está descargable, podéis buscar por ese número de celdas y recuperar todos los datos del área que queréis estudiar. Esta, digamos que es una forma que no utiliza todo el potencial de que esa información ya está georefemétrica y ya está, ya tiene el componente espacial. Entonces, si os metierais en un sistema de gestión de información geográfica, pues no tenéis que ir buscando así las celdas. Le suponéis una capa o seleccionáis las zonas que queréis y ya trata la información directamente en el caso del Excel, pues, os tiráis aquí al dato que quisierais porque el Excel tiene todos los datos de población, 2018, 19, 16 y la nomenclatura, la denominación de la celda no cambia, ¿vale? Entonces, simplemente tenéis que buscar aquí, estas están ordenadas con lo cual, bueno, pues, la de tres mil y pico, la, como estoy aquí con Excel Viewer no me va a dejar hacer cosillas, ¿vale? pero simplemente que sepáis, aquí buscáis el número de la celda, este es el número de la celda, ¿de acuerdo? El CID, y aquí tenéis todas las cualidades, todos los atributos que están asociados a esta celda, población, población de mujeres, de hombres, el diseño de registro está en la primera página, ¿vale? Con lo cual, la primera columna es el identificador único, ese número de diseño que yo he copiado, el sitio en el que está, esa celda, la sección que sale en la que está, y luego todas las variables. ¿Por qué hay aquí un anotapio de páginas de la sección y celda en la que está? Como hemos dicho, que la división territorial en celdas uniformes, lo que hace es obviar cualquier límite administrativo, bueno, pues una celda puede estar en el límite entre dos o tres municipios, puede estar en el límite entre varias secciones, ¿vale? Y como muchos usuarios todavía no usan la información espacial X y necesitan de alguna manera saber la celda donde, qué es qué límite administrativo es corta, pues hemos añadido esa variable de secciones por las que pasa la celda y modifico. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar también un ejemplo de cómo consultaríamos a través de los servicios interoperables, ¿vale? simplemente para que, bueno, me imagino que algunos de vosotros también trabajáis con GIF y esto no lo conocéis. Bueno, se copia la dirección, ¿vale? de los servicios interoperables WMS o WFS en un programa cualquiera de gestión de información fotográfica como es este que es que os ofreís, pues, pues nos vamos a WMS perfecto, ¿vale? Se crea una conexión nueva, bueno, yo tengo puesto ahí el fondo cedado para que estemos orientados esto es a lo que me refería y yo tengo puesto de fondo una capa con una página transparente con una información y puedo poner encima todas las que quieran pues si vosotros tenéis vuestros GDR también en shape pues lo podéis poner aquí y veis que el bascain dentro de cada GDR es muy bien fácil entonces clic formación voy a llamar a esta conexión bueno vale pues lo mismo que teníamos en pantalla del visor pues lo tenemos aquí en nuestro en nuestro sistema de gestión de información geográfica y podemos trabajar con ellos sin ningún problema o sea podemos hacer agrupaciones agregar datos dividir modelizar la desatividad es es amplia ¿de acuerdo? bueno voy a salir de aquí voy a continuar con la con la presentación para mostraros algunos ejemplos de cómo de cómo se ha usado esta información qué utilidad ha tenido finalmente ¿de acuerdo? bueno pues una una de las utilidades que tiene siento que se ve a un borracho por lo menos yo me estoy viendo borracho una de las utilidades inmediatas que le hemos dado a esta información es intentar categorizar el territorio de acuerdo con las sugerencias del reglamento de las modificaciones del reglamento tercer sobre las aplicaciones territoriales ¿vale? el reglamento tercer es el que regula las tipologías territoriales con las que se trabaja en el ambiente estadístico en 2017 se hizo una modificación de este reglamento en el que se incluía la malla estadística como sistema de sistema de análisis y tipificación o catalogación del territorio ¿por qué? pues justamente diciendo que para conocer las tipologías en concreto tipología rural tipología urbana es imprescindible conocer la densidad de población y la densidad de población pues no es uniforme de territorio entonces el detalle territorial de malla estadística se acerca más a la realidad de cómo se asienta en la población esta malla estadística que se menciona en el reglamento tercer es la de un kilómetro por un kilómetro ¿de acuerdo? nosotros trabajamos con la de 250 sin embargo para las tipologías para clasificar un municipio como urbano como 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 o como agrupación urbana o intermedio nosotros usamos la malla de un kilómetro ¿vale? y seguimos las recomendaciones no que aparecen en el tercer porque el tercer este reglamento lo que dice es que hay que usar la malla estadística por otro lado Eurostat ha difundido la metodología de cómo usar esta malla estadística ¿de acuerdo? y las recomendaciones de Eurostat son las que aparecen aquí en pantalla en el ámbito europeo para comparar todos los territorios luego cada territorio puede seleccionar otros criterios internamente le resulta útil pero para comparar todos los territorios en el ámbito europeo Eurostat trabaja con la malla estadística de un kilómetro y categoriza las celdas de un kilómetro como aparece en pantalla aquellas celdas de un kilómetro que tienen al menos 1500 personas que estamos recibiendo ¿de acuerdo? y que junto con sus vecinas suman más de 50.000 habitantes ¿de acuerdo? pues son categorizadas todas ellas como centros urbanos en el caso de agrupaciones urbanas aquellas celdas que tienen como mínimo 300 habitantes y que con sus vecinas en este caso son todas las vecinas no solo las vecinas por como en torre ¿de acuerdo? no solo en un lado a la izquierda a la derecha sino también en diagonal pues si con todas sus vecinas suman al menos 5000 habitantes todas esas celdas son catalogadas como celdas en agrupaciones urbanas ¿de acuerdo? el resto de celdas es decir celdas que tienen una densidad de población menor o que no están en contacto con estas otras celdas haciendo una agregación todas estas celdas son consideradas como celdas rurales ¿de acuerdo? esto es a nivel de maya pero una vez que está categorizado el territorio a nivel de maya ¿qué es lo que dice el reglamento? bueno la recomendación metodológica pues que categorizamos un municipio como rural cuando más del 50% de la población que reside en ese municipio reside en una superficie que se ha categorizado como maya rural ¿de acuerdo? ¿qué es lo que se identifica como ciudad en municipio en la nueva tipología? pues aquellos municipios en los que más del 50% de la población que reside en el municipio reside en territorio que está catalogado como centro urbano ¿y cómo se catáloga un municipio como agrupación urbana o municipio intermedio? bueno cuando ni más del 50% de su población reside en un área en unas celdas que se catalogan como rurales o tampoco más del 50% de su población reside en centros celdales ¿vale? esto también está disponible en nuestra página web y se puede trabajar de la misma manera con el Excel con el T-Sort o con el servicio de la operación aquí quería compartir otro tipo de ejemplos de uso de esta información que son reales que se están usando así a día de bueno el Departamento de Salud Medio Ambiental de la Consejería de Salud y Familias tiene entre sus responsabilidades evaluar el impacto ambiental en salud ¿vale? esta evaluación se realiza siempre que hay programas sectoriales como se ve ahí la estrategia de calidad del aire cuando hay proyectos de planificación urbanística para valorar el impacto por ejemplo en perfil de población en una zona en términos de edad pues va a hacer falta en la planificación urbanística a lo mejor va a hacer falta espacios va a hacer falta espacios de recreo si la población es muy joven hay población infantil va a hacer falta espacios públicos a lo mejor ejercicio para los mayores es una población de edad avanzada distintos tipos de cuestiones urbanísticas que están relacionadas con el equipo poblacional que actualmente preside en este territorio también lo está usando la Consejería este Departamento de Salud Medio Ambiental para valorar lo que comentábamos el establecimiento de nuevas industrias o de actividad económica que pueda tener algún efecto no solo notivo sino también efecto positivo porque se valora el impacto general que puede un establecimiento causar en el entorno hay establecimientos que pueden causar un impacto negativo positivo porque se localizan en una zona que a partir de los datos se detecta como una zona con mayor necesidad o con población deprimida en términos de acceso a un mercado laboral entonces bueno estos datos primarios se están usando para todo este tipo de análisis cercano de impacto en salud y bueno aquí he puesto otro tipo de ejemplo que son sugerencias esto no es que se esté usando como tal sí que se está usando por ejemplo para evaluar la demanda potencial en los colegios porque podemos asignar el número de alumnos potenciales que residen en las proximidades de los centros educativos pero también se puede utilizar para evaluar la accesibilidad a cualquier infraestructura para la que tengamos esa capa espacial localizada ¿de acuerdo? entonces actualmente nosotros estamos trabajando en accesibilidad a pie a espacios bretes para aportar más información relativa a las cuestiones de desarrollo sostenible también se ha usado la información en detalle de Maya para lo que comenté de la identificación de las muestras centinelas de aguas residuales en el momento bueno actualmente se siguen tomando muchas centinelas para el seguimiento de la pandemia y luego en el ámbito privado pues ahí hay un ejemplo siento que los ejemplos se remitan siempre a Sevilla también hemos trabajado con otros ejemplos pero es verdad que conocer el territorio es necesario y yo lo que tengo más próximo en mi día a día es este entorno por eso los ejemplos principalmente muestra pues están trabajados en este entorno el ejemplo que se muestra es la identificación de un área de influencia es algo similar a lo de la accesibilidad pero con el enfoque comercial el área de influencia de un supermercado a través de tratamiento espacial de polígonos de crisis que se llama se puede ver cuál es la localización óptima del supermercado bueno esta ha sido la presentación dejo de compartir pantalla y por favor lamento los problemas de audio si tenéis dudas planteadlas y si puedo las respondo las atiendo y si no las anoto para contestar porque estamos totalmente disponibles bueno tenemos una pregunta iria de Teresa una técnica de un grupo que dice ¿realiza el instituto de estadística de Andalucía formación especializada en sistema de malla para profundizar en esta formación? como socióloga y trabajadora de un grupo me gustaría saber dónde podría dirigirme para intentar usar este sistema de mallas mejor gracias ¿se me oye? si no grito no pasa nada ¿cómo me has dicho Sonia se llama? Teresa Teresa disculpa bueno Teresa nosotros hemos hemos desarrollado sesiones formativas para para el tratamiento de la información en malla actualmente no estamos desarrollando también es verdad que desde que desde que ha comenzado la pandemia está complicado lo que es la gestión de actividades formativas y y las hemos limitado seguimos con actividades formativas pero las hemos limitado entonces sobre todo que las hemos limitado a la formación interna pero desde luego tengo en cuenta el interés y espero que lo retomemos sí que hemos hecho sesiones formativas e incluso hemos hecho sesiones formativas en la universidad en algún momento porque dentro de la universidad también estaban interesados en conocerlo y hemos desarrollado talleres digamos una sesión formativa modo de taller para hacer un ejemplo práctico donde ahí verdaderamente es donde surgen las dudas también y cómo se puede usar entonces bueno lo que puedo mirar lo voy a hacer ahora mismo es ver si la última sesión formativa la documentación está disponible en la web y por lo menos ahí podrías tener una información de referencia ¿vale? también Teresa te recomendaría que miraras nuestro blog porque en nuestro blog hay un hay un ejemplo de caso de uso con con un vídeo también un poquito con para guiar sobre cómo desarrollar un análisis sencillo ¿de acuerdo? pero me lo anoto me lo anoto el interés de un caso práctico a modo de taller Vale me parece muy interesante esta cuestión Miria para plantearnos ya lo hablaremos de repetir esta formación después del verano por ejemplo aprovechamos para mejorar el audio también y profundizamos en un caso práctico una formación práctica como la que acabas de comentar me parece muy interesante como digamos una segunda fase de formación y lo que te iba a comentar ahora me ha leído el pensamiento inmaculada moreno dice que si podías facilitar un correo electrónico para posibles consultas lo que hablábamos antes tú y yo en privado si quieres lo puedes escribir en el chat si quieres que ahí lo ven todos vale ahí lo tenéis el tema el tema que decíais del caso práctico y demás no 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 está la información disponible consultable en ah sí 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 no a ver no no está el material no está disponible en la web vale pero lo que digo tomamos nota si bien es verdad que para este tipo de formación si fuera presencial es fantástico porque verdaderamente es una formación práctica donde los alumnos tienen dudas y a lo mejor van a resolver lo que es sobre la marcha pero si no fuera presencial y fuera online pues ahí es recomendable que sea un grupo más reducido y ya también poner unos criterios de un eso en qué punto de conocimiento de los sistemas de información geográfica se está para hacer una formación más amplia o más reducida esperemos esperemos que para después de verano septiembre octubre podamos ya retomar la formación profesional profesional digo presencial a ver si es posible y lo podemos organizar nosotros en el proyecto sí que sí que tenemos prevista en la segunda mitad del año después de las vacaciones va a haber una jornada relacionada con la malla estadística en la que se va a exponer con mucho detalle los trabajos que hay detrás en la consecución y el tratamiento de la información y también se van a mostrar ejemplos seguramente también invitaremos a gente que ha trabajado con la malla para que presente ejemplos ¿vale? pero va a ser igualmente va a ser divulgativo en el sentido que no se va a hacer un ejemplo paso por paso no es un taller de formación pero va a ser una discusión o un tema divulgativo más extenso Pues no tenemos más preguntas nadie ha levantado la mano para intervenir en directo y preguntarte nada si quieres terminar con algún comentario o algo Iria antes de pasarle la palabra a Nacho Bueno espero que a pesar de las dificultades del audio hayáis captado la parte importante de esta presentación que es el tipo de información y riqueza que aporta la visión del territorio apartada de los límites administrativos Vale ahora perdona Nacho ahora vamos a eso vale Pues ahora mi compañera Consuelo va a activar el Mentimeter para hacer una encuesta de un minuto ¿vale? Cuando quieras Consuelo como sabéis entráis en el móvil en www.menti.com y el código es 2124 5944 ¿Está bien? Sí 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 ¿Está bien? Son solo dos diapositivas esta y la siguiente cuando veamos que hay un número de respuestas aceptables pues pasamos a la siguiente ¿vale? Para el que no le haya dado tiempo a entrar www.menti.com M-E-N-T-I punto com y el código 21-24 5944 21-24-5944 ahí parece que se para pasamos a la siguiente Consuelo por favor los temas que más demandáis El otro día El otro día salió lo de SIG también como tema más importante iría y aquí parece que Creo que en vuestro caso Es interesante ¿no? Sí Sí porque entiendo que tenéis además una zonificación propia ¿no? Teniéndola ya digitalizada os permitiría trabajar con muchísima información Casos prácticos y SIG parece que se repite Sí Caso práctico maya fantástico ¿no? Red Natura eso no salió el otro el otro día a lo mejor hay gente que que está familiarizada con datos espaciales medioambientales Sí Red Natura es lo que ocurre cuando hay algún proyecto en los territorios que está afectado por Red Natura tienen que solicitar unos informes que a veces tardan más de la cuenta parece Bueno pues ya bueno sigue subiendo un poco 34 respuestas cuando vea que se para el número pues yo creo que ya ¿El qué? ¿Perdona? ¿Informes anuales? Sí eso son cosas de gestión interna que los grupos aprovechan para decirnos que es importante que nos dediquemos a esto cortes simplificados que acabamos de estamos a punto de publicar un trabajo sobre eso pero bueno yo creo que ya es suficiente tenemos treinta y tantas respuestas pues ya cuando queráis iría Nacho vais cerrando por favor bueno pues primero le cedo la palabra iría para que se decida el nombre del instituto y luego cierro yo ¿vale? pues bueno por mi parte simplemente agradecer vuestro interés y este espacio y a los asistentes pues espero que les haya quitado un poco la curiosidad del trabajo con los datos en celda y maya y que es sencillo con un pequeño taller se ponen al día y se les va a abrir un espacio grande de posibilidades de trabajo pues nada pues muchísimas gracias iría muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta mañana también quiero agradecer el gran trabajo de mis compañeros de la oficina técnica de ARA sin ellos como siempre digo estas cosas no son posibles y hay que destacarlos siempre y finalmente pues también agradecer como siempre la predisposición del IECA hoy con iría siempre por ejemplo con nuestra interlocución a través de José Antonio Moreno que nos lo pone todo muy fácil para seguir avanzando en temas comunes interesantes y nada os emplazo para las siguientes actividades que tengamos desde ARA esperando que dentro de poco bueno pues también podamos recuperar la formación presencial que tampoco es que tiene sus cosas buenas y y te da muchas veces muchos matices con eso de la cercanía y nada más muchísimas gracias a todas y a todos nos vemos la próxima que nos vemos la próxima